¡Hola! ¿Cómo están? Hoy es 3 de enero del 2018. Hace más o menos como un año me encontraba como del otro lado de la ciudad y quería hacer algo nuevo, pero no se me ocurrió nada. Si no, ahí les dejo un título de la descripción. El caso es que, bueno, en este 2018, ya sabes, te haces propósitos de año nuevo, bajar de peso, dejar de fumar, dejar de tomar, etc., dependiendo del vicio que tú tengas, ¿no? Pero en este caso yo dije, no, yo voy a hacer ejercicio. Y bueno, aquí estoy. Como los propósitos que mencioné, mucha gente lo que hace es en las 12 uvas y ahí se quedó. Desde hace ya algún tiempo he decidido que no. Por ejemplo, si digo que voy a hacer ejercicio como en este caso, simple y sencillamente lo hago. Si digo que voy a hacer más videos para YouTube, entonces pues hago más videos para YouTube. Entonces, este año dije... ¡Uy! Se me cae el celular. Este año dije, pues, vamos a hacer ejercicio. Hace aproximadamente como unos 17 años yo practicaba atletismo. Lo que hoy en día le dicen runner, ¿no? Running y esas cosas. Pero yo, pues, simplemente no. Como ya les comenté, hace 17 años yo practicaba, pues, atletismo. Es decir, correr 5 kilómetros, 10 kilómetros, etc. Era todo un keniano y te voy a mostrar una pequeña foto de esta, ¿eh? Todo flaco y cual y del hombre. Esa foto me la tomé en el año 2000. Bueno, no me la tomé, me la tomaron. Yo había participado en una medio maratón. Claro, está aquí, pues. Obviamente yo tenía 15 años, así que te imaginarás que como en el lugar número 25. Si escuchas a alguien que diga, oh, es que yo corro, es que yo... No, no es cierto, güey, porque una persona que corre y entera en el diario tiene este cuerpo así, oh, keniano, africano ahí. Eh, sin ofender, ¿no? Pero, oh, es que Julián tiene algo en contra. No, 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 pero has visto a los corredores de Kenia. O sea, o sea. Y obviamente con esta panza que tengo yo, pues, es cierto, la exageré un poquito. Pero, güey, definitivamente esta gente corre, corre muchísimo. Bueno, y la verdad es que yo no pretendo ser ningún running, ni ser este batonista, 10K, 15K, 20K. Todas esas cosas. No, 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 no. Simple y sencillamente es que, pues, estoy obeso. Y lo que quiero hacer es un poco bajar la panza para tener mejor condición física. Y, pues, no andar uno sufriendo esos problemas de, pues, ya sabes, obesidad que de por sí. Así que menos bla, bla, bla de blog y más ejercicio. Y, pues, no, 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 no. Y, pues, no, 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 no. Música La verdad es muy difícil Oye, oye, dame chance, ¿no? Tengo como 17 años que no hago ejercicio O sea, no manches Bueno, no, miento, tengo como 10 años Porque desde el 2007 Dejé de practicar ¿Ya viste la vaca obesa esa de allá? O sea, dame chance, ¿no? Dame crédito Además te voy a decir una cosa, para bajar de peso realmente Eso que estoy haciendo no sirve Eso nada más es calentamiento La única forma que yo conozco realmente Para que tengas un cuerpo Delgado Esbelto, delgado, delgado Como el keniano que te mostré al principio Pues es corriendo realmente No puedo dar otra forma Bueno, mira, te voy a decir una cosa Hay una enorme ventaja De vivir en una isla O isla que es, bueno pues Estoy rodeado de agua Y la playa es el mejor lugar Para correr Porque realmente cuando No tienes condición física Es decir, cuando eres una persona como yo Que tiene tiempo Que no corre Que no hace ejercicio Correr en asfalto O correr en alguna pista de tartán Pues va a lastimar mucho Pues tu planta del pie Arena ayuda muchísimo Perdón si estoy un poquito agitado Pero tiene rato que no hago ejercicio Como te decía La arena ayuda muchísimo Ayuda bastante Para que no le golpee tanto A la planta del pie Y otra cosa Para correr Necesitas hacer Talón Punta Talón Punta No dejar caer el pie Como tal Y ya me callo Y Ya lo que venimos Vamos a Vamos a correr un rato Por la playa Toda la cosa Está muy bonita la mañana Voy a mostrar Bueno, ahora si A correr Lo que hacemos aquí Es ir a la 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 Ya más o menos terminamos Y bueno gente Ese fue el video de la semana Espero les haya gustado No olviden suscribirse Darle like Compartir Y nada Yo me despido Porque estoy Estoy cansado Necesito recuperarme Nos vemos Y feliz año 2018 Si tienes una meta Solo hazla ya Nada más Y dices voy a correr Voy a correr Y punto Vas a correr Nos vemos No olviden No olviden No olviden ¡Gracias!